Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Kate Middleton. Así es mis estrellas, los miembros de la realeza se reunieron para los villancicos de Kate. Kate Middleton lució elegante cuando apareció para el evento Together at Christmas, algo así como Juntos en Navidad, en Londres, el día de ayer, el cual celebra el trabajo increíble de los héroes de la pandemia, incluidos trabajadores de beneficencia, maestros y voluntarios. Kate Middleton estrenó un nuevo vestido rojo de abrigo de Catherine Walker para esta salida, el cual presentaba un gran lazo que detallaba el corpiño. Ella llegó junto con su esposo, el príncipe William. El vestido de abrigo, que se cree que vale alrededor de 3.500 dólares, es un nuevo conjunto para la duquesa, quien anteriormente usó una versión negra de este abrigo para asistir al funeral del príncipe Felipe en abril. Mientras tanto, la Royal agregó un toque de glamour a su atuendo, con los aretes con flecos de diamantes y zafiros de la reina madre, y recicló su bolso de anterrojo de Miu Miu, el cual tiene un precio aproximado de 700 dólares. Fue un asunto familiar sin duda para la duquesa al servicio de villancicos de ayer, con sus padres Carol y Michael Middleton presentes, así como sus hermanos James y Pipa. Al grupo también se unieron la condesa de Wessex, la princesa Beatriz y su esposo Eduardo Mapelimotzi, la princesa Eugenia, Sarah y Mike Tyndall. Sin embargo, la reina, que el día de ayer le entregó a Thomas Trotter la medalla de la reina de la música en una audiencia en el castillo de Windsor, no estuvo presente. Una vez en el interior de la abadía, se podía ver al duque y la duquesa de Cambridge con mascarillas negras, de acuerdo con las instrucciones de la abadía. El sitio web detalla cómo se anima a los asistentes cuando están dentro de la abadía en la iglesia de Santa Margarita a usar mascarillas, mientras que se fomenta el distanciamiento social en áreas que son pequeñas y confinadas. El servicio, que incluyó actuaciones musicales de estrellas como Ellie Goulding y Leona Lewis, fue desarrollado con BBC Studios Events Productions, pero se transmitirá por la cadena ITV a las 7.30 pm en Nochebuena como parte de un programa especial llamado Royal Carols Together at Christmas, algo así como Villancicos Reales, juntos en Navidad. Según los informes, el príncipe William y Kate dejaron a la BBC como locutor de su especial de Navidad a raíz de la serie de dos partes llamada Los Príncipes y la Prensa, que fue criticada por la reina, el príncipe Carlos y el duque y la duquesa de Cambridge por dar credibilidad a afirmaciones exageradas e infundadas sobre la familia real. Dando una clase magistral de glamour festivo, Kate llevó su cabello suelto, eso sí, bien peinadito, sobre sus hombros. Mientras tanto, la Condesa de Wessex recogió su cabello rubio en un peinado recogido optando por un toque de rubor en las mejillas y un trazo de delineador de ojos negro. Se podía ver a Sophie radiante cuando llegó al evento la tarde de ayer. Llevando un elegante bolso color violeta mientras entraba en la abadía de Westminster, Beatriz y su esposo Eduardo, quienes dieron la bienvenida a su hija Siena en septiembre, lucían radiantes cuando llegaron al evento de Londres organizado por la duquesa de Cambridge. Eugenia se unió a su hermana en esta ocasión sin su esposo Jack Brooksbank tras la muerte del padre de este último, George Brooksbank, el mes pasado a causa del COVID-19. Con un aspecto elegante, Beatriz lució un abrigo Finchley de lana de vicuña que cuesta aproximadamente 700 dólares, mientras que su hermana Eugenia recicló una capa verde botella de 2.500 dólares de Chloe. Beatriz combinó la llamativa prenda a color camel con un bolso a juego, mientras lucía zapatos de tacón negros de tiras y una diadema complementaria. Edo Mapelli lucía igual de sofisticado con un elegante traje azul y corbata, mientras que Eugenia optó por medias negras, botas hasta los muslos a juego y un toque de maquillaje glamoroso. Por su parte, Sarah Tyndall lució también elegante, llevando un abrigo Pembridge de 500 dólares a cuadros, combinado con pantalones y elegantes zapatos negros. Su esposo, el ex jugador de rugby de Inglaterra, Mike, se puso un abrigo negro y pantalones azules igualmente elegantitos. Mientras tanto, la condesa de Wessex optó por un elegante pantalón blanco con una festiva blusa verde y una chaqueta en color granate. Llevaba su cabello rubio en un peinado recogido, optando por un toque de rubor en las mejillas y un trazo de delineador de ojos negro. Mientras tanto, los Middleton también hicieron una rara aparición familiar para la ocasión, sonriendo a las cámaras mientras entraban a la abadía poco después del duque y la duquesa de Cambridge. La hermana menor de Kate, Pipa, lució elegante con un abrigo esmeralda hecho a medida para esta noche. Llevaba sus cortos cabellos castaños a la mitad, dejando que dos zarcillos cayeran sobre su rostro, y llevaba un mínimo de maquillaje. Mientras tanto, el hermano de la duquesa, James, se unió a la celebración junto con su esposa Alice, lo que marca la segunda aparición reciente que ha hecho con la familia Middleton en los últimos meses. Alice, quien se casó con James a fines del verano en una ceremonia lujosa en el sur de Francia, se puso un traje de cuadros distintivo para su salida con el clan Middleton. Combinó el traje rojo y negro con una elegante camisa blanca con volantes, optando por usar sus largos mechones rubios sobre los hombros. Organizado y encabezado por la duquesa y apoyado por la Fundación Real, el evento rindió homenaje al increíble trabajo de personas y organizaciones en todo el Reino Unido que han apoyado a sus comunidades durante la pandemia. Filmado para su transmisión, el servicio brindó un momento para que la nación se uniera y reflexionara, para pensar no solo en los desafíos extraordinarios que han enfrentado, sino también para celebrar los actos de bondad que han presenciado en toda la nación, las comunidades trabajando juntas para proteger y cuidar a los necesitados y a aquellos que han dado un paso al frente para ayudar a los demás. El evento combinó elementos tradicionales con una sensación moderna e inclusiva, para abarcar a personas de todas las religiones y de ninguna. El servicio contó con villancicos cantados por el coro de la abadía de Westminster de renombre mundial, junto con actuaciones musicales de Leona Lewis y Ellie Goulding. También incorporó una interpretación de To the Day, una conmovedora composición creada para el servicio por el poeta y escritor Lem Cissi y lecturas pronunciadas por oradores como el duque de Cambridge, la doctora paralímpica y junior británica Kim Daybell y Kate Garraway. La transmisión de Nochebuena contará con un contenido adicional que incluye una introducción de la duquesa de Cambridge, videos que destacan los esfuerzos de organizaciones inspiradoras y una actuación especial de Tom Walker de su nuevo sencillo navideño para aquellos que no pueden estar aquí. Los héroes anónimos de todo el país fueron invitados a asistir al servicio en reconocimiento a sus incansables esfuerzos y desinteresados actos de bondad a pesar de circunstancias increíblemente difíciles. Las nominaciones se obtuvieron de lugartenencias de todo el Reino Unido, junto con redes comunitarias, organizaciones caritativas y patrocinios de su majestad la reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall y el duque y la duquesa de Cambridge. Las personas con las que el duque y la duquesa se reunieron y con quienes pasaron tiempo durante sus compromisos recientes y el trabajo del proyecto también estuvieron presentes, junto con quienes trabajan en algunas de las áreas clave en las que sus altezas reales y la fundación real continúan enfocándose. La transmisión de este especial de Navidad marca sin duda un triunfo para la cadena ITV, ya que este año la BBC solo se quedará como el chinito Milando. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!